Música Amigos de Rural MX, pues estamos en el rancho del reto, aquí cerca de Tecat Estamos con Adrián y con Don Felipe Ellos tienen una actividad sumamente peligrosa porque se dedican a amansar los toros Y esto nos va a beneficiar a nosotros cuando vamos a las exos Porque son toros que ya no tienen el problema Y están acostumbrados incluso pues a tener gente junto a ellos Esta es una actividad en la que tienen que confiar mucho ellos dos En sí mismos, porque de ahí depende la vida Estamos hablando de animales de más de 500 kilos Estamos hablando de animales que son un peligro Platícanos un poco cómo comienza esta actividad, señor Bueno, pues la actividad de la mañana es entrar, meter el ganado temprano Comer su ración correspondiente al día Después que coman, lo metemos para amarrar, empezar a amarrar Los que no están domesticados por primera vez se maneja con la parte del jabresto Como ese que tiene el blanco Para aclimatarlo primera vez, para que no se estropee Se pone una soga aproximadamente como dos y medio de largo Y lo va pisando aquí en el corral ¿Qué está pisando? Se lo va pisando, para que lo empezamos a amarrar así Que nos esté revolcando, que nos esté estropeando Para que no haya ningún problema, que se lastime, empiecen a cojear y todo Y después cuando se aclimaten, lo vamos pegando a los postes Tres, cuatro días, ahí lo empezamos a sacar Como estamos haciendo con estos nuevos Y empezamos a amarrarlos, bañarlos, de esa manera Adrián, bien vestido como vaquero, como debe de ser En el uniforme de un buen rancho ¿Cuál ha sido el reto más grande que te has topado en tu trabajo De amansar los toros? Pues acá son los toros que nos toca amansar Pues este, es primero así como dice mi compañero Meterlos acá, es un riesgo Primero los metemos acá a lo que es la manga Le metemos los cabrestos como aquel que dijo mi compañero Se le meten la soga en un chocote de dos metros y medio Para que anden pisoteando, para que se vayan a Este, ensuavizando la quijada Y a de esas se le van amarrando a los postes Y este, después de cuatro o cinco días más o menos Los, los sacamos al baño Para que se vayan bañando Para que ya se vayan domesticando mejor Que en mansos Oye Adrián, ¿y tú has tenido algún tipo de accidente Con un animal que se haya alocado fuertemente? Sí, algunos momentos sí Sí, algunos me han medio golpeado Pero para no arriesgarse más A lo mejor le metemos lo que es la soga larga Para que no se golpee uno ¿Qué sucede con esta parte de la confianza, don Felipe? Si en algún momento dado, se le va la soga O que su compañero está distraído, no concentrado ¿Usted cuando entra con su compañero está plenamente confiado? ¿Existe esta duda? No, este... Cuando empezamos a amarrar así Yo ponemos Hasta que vemos que está el toro así A la medida que se pueda agarrar para poder meterle... Amarrarlo Yo tengo que meterle tres o cuatro vueltas al poste No hay riesgo que se vaya Porque se vaya encima Sí Había un compañero que vino la primera vez a ayudarme Pero pues no sabía Me soltó la soga Me aventó el toro tres metros arriba Aquí en el pasillo Ella me caí Y un insumilar de Dios que no me pasó nada Sí, esos son los riesgos Que hay que correr Hay que tener pendiente en el trabajo Cuidado en el trabajo Tengo que cuidar a él y me tiene que cuidar a mí Uno de los dos hay que cuidarse Porque el animal no te va a decir Hoy te voy a golpear No Eso de repente se te va encima Ya cuando los toros ya están quematados Como éste lo vio usted como lo agarramos Pero no es avanzar solo de un par de semanas Estos toros tienen más de 13 meses que estamos agarrando Se vayan aquí matando Se bañan, lo acaricias Sin un movimiento que te pueda patear Nosotros todos los animales Gracias a Dios Durante 10 años que estoy aquí en esta jugada Ni una vez me han pateado Ni una vez me han pateado Jamás en las ferias que han dado Ni un ser humano andando Viéndose animales así Lo han pateado Sí, porque yo estoy acostumbrando Así que no pateen Se pasa a la gente así Con confianza se puede pasar No hay riesgo Que pegue una patada a una persona Le quiebran un pie allá Somos los responsables ¿Por qué? No lo amanzas bien tu ganado Es lo primero que dice la gente Por eso me gusta amanzar los dóciles Así Pasa uno lo acaricia Claro ¿Qué sucede cuando entras A trabajar Con don Felipe? ¿Tú estás confiado? ¿Sabes que él está haciendo su chamba? Sí Sé que está haciendo su trabajo Pero sin duda alguna Hay que tener Cuidado en cualquier movimiento Del ganado que haga Así es ¿Hace cuánto tiempo Te dedicas a esto? Pues la verdad No tengo mucho tiempo Trabajando De ganado Normalmente He sido este Vaquero No este Cementalero Como se dice Llego normalmente Ahorita como Prácticamente como Siete meses Que entré a trabajar acá Y como vaquero Era la parte de los caballos Vaquero es Meter lo que es ganado Nomás Atender ganado Sin amarrar Por ejemplo Te vas allá Por ejemplo A un costado Tienes un lote de ganado Allá te montas tu caballo Desde temprano Montas tu caballo Encierro tu caballo Lo montas Te vas a hacer la recoja Para que metas Atender Y checarlos Es la chamba Es el trabajo de un vaquero Cambio En esto Que es lo que es El sementalero Acá tienes El riesgo De que te golpea un toro Pero sin duda alguna Hay que tener cuidado ¿Y cómo fue Que te dedicaste a esto? Vamos Estás duplicando Tu Tu riesgo Este No pensaste Oye Pues me puedo pasar Un accidente Me da miedo ¿Cómo venciste esta barrera? Porque seguramente No es fácil Este Acercarse a un animal De este tamaño ¿En qué momento Fue que decidiste La misma necesidad? En que Decidí dejarlo de vaquero Y Bueno Este Meterme a lo Del sementalero Para Este ¿Cómo le diré esto? O sea Me gusta ver Cómo los Los ganaderos Meten a sus ganados A lo que es la pista Los llevan a la feria Bueno Me gusta Me gusta verlo Y sin duda alguna Me salió esta oportunidad Y vine a hacerla Oiga don Felipe ¿Y hace cuánto tiempo Usted se dedica a esto? Yo Tengo Esta edad De 10 años 10 años Oiga ¿Y no le da miedo Esta actividad? Pues Ahorita sí Como ya tengo cargado Los 50 Ahorita ya como Que me está sacando La onda Sí No Hay que tener un poco de miedo No hay que ser muy bravo También Adelante de ellos Sí Pero yo desde 10 años Fui vaquero 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 Y 7 años Empecé con esto Del ganado Un poco De De Aparte de De mí Hay otros más Superiores que a mí también Claro Todos hacen su trabajo A distinta manera Como lo hacen también Sí Y Y este Desde que estaba más Más joven Usted Hace Que tendría 40 años Que se empezó a dedicar Ya directamente a esta parte Seguramente Ha pasado O ha visto usted Algunos accidentes Pues Te voy a Platicar de mi vida Privada A los 23 años Tuve un accidente Y accidente fuerte Que me mandó A casi 3 años Al hospital Una corneada Una corneada Que Para que te cuento Cómo me pasó Eso fue Tres operaciones Ya ve Ahí estoy de pie otra vez Siempre Siempre No me rajé En ese trabajo Pero fue haciendo Esta misma No Él me hizo trabajo De vaquero Entonces Nacen los becerros Lo tienes que atender Tienes que pegarle La mano Para que mame Pero desgraciadamente Uno de mis compañeros Pues está distraído Viendo que estoy Haciendo con los becerros Y una reja Que estaba Abierta No lo cerró Y entra otra vaca Y me alzó Me vento Tres minutos arriba Para atrás Y los cuernos Pues sí Me lo clavo bien Y me mandó Al hospital Esta parte es fundamental Vamos Nosotros como compañeros En nuestro ámbito De trabajo Adrián Vamos Y cada quien sabe Ya su actividad Y si algún detalle Pues nos lo avisamos Ustedes cuando entran Ya no se hablan Ya sabemos Que va a ser Mi compañero O Si se ponen de acuerdo Nos ponemos de acuerdo Los dos Que si Por ejemplo Yo voy a agarrar El ganado Y él me lo va A echar Un dado caso Que sale corriendo El ganado Me quiera A correr O cruzarme Él me grita O sea Me dice Cuidado Ahí viene Y pues uno Se está pendiente Y se hace a un lado Para que pueda crecer El animal ¿Qué pasa por la mente De don Felipe Cuando deja Prácticamente Entre otras cosas Su vida En manos De un compañero Madre pues Deja algo Que pensar también Claro Es como Yo Como veo Como sale Corriendo el ganado Así le digo Ahí ves Tú ves encima Hazte a un lado O quítatelo Suéltalo ¿Verdad? El peor es soltarlo Que batallar O que te vaya encima Hasta un lado ¿Sí? Puede pasar también Que no solamente A lo mejor No le dio El golpe El animal Directamente a usted Pero que con la soga Se lleve un dedo Ah sí Esa soga Sí Tiene riesgo Porque el riesgo Así para amarrar Un toro Así de 500 kilos Hay mucha gente Veo que Lo agarra la soga ¿No? Y lo rea así ¿Cómo? A ver Esto Aguanta un toro De ese tamaño ¿Qué tal si esta soga Gira? ¿Ah? Y se te amarre Esta parte de aquí Y te lo huela Un arrebatón Esta base ¿No? Y se va Todo el tiempo Cuando agarras un toro No arredes soga En tu mano ¿No? Hay que agarrarlo Libre Libre así Aguantar Si no lo puedes aguantar Suéltalo La soga se vale No hay riesgo Que te amarre la soga Este es el riesgo Que se vive Y que indudablemente Pues Muchos de nosotros No conocemos ¿No? Y que su vida Está en peligro ¿Tu familia ¿Qué piensa De que te estás dedicando A esto Y que en cualquier momento Uno de estos animales Te puede lanzar Por lo menos Tres metros Y pues Quien sabe A donde caigas ¿No? Gritando Relajando Estas viendo Como batallamos Con los animales ¿Quién es? A su esposa De él Ah Lo toma como Con Relajada ¿No? Lo toma como Relajado Pero sin embargo Igual Nos dice Que hay que Tener cuidado Con cuidado Que hay que Andar dentro De ellos Amarrarlos Y todo Que sea Como una manera De que no te pongas Nervioso Y que sepas Que también Ella está Contigo ¿No? Si así es Así es ¿Y su familia Don Felipe ¿Qué le dice? Desgraciado ¿Y sus hijos? Ya Mis hijos ya están grandes ¿Ya? Ya Uno es torero El otro Mis dos hijas Están en disimilio Ah correcto ¿Algún mensaje Para nuestros amigos De Rural MX Que Que no saben Que hay un trabajo Detrás Que cuando nosotros Vamos por ejemplo A Shmakuila A las exposiciones ganaderas Y que vemos Amarrado el ganado Y que pasamos Con confianza Incluso el niño Ah mira Hay que Hay un trabajo Previo Aparte para amansar Esos toros Así Es como El cimbra No es tanto El brama Ajá Lo tienes que colgar Más o menos Una hora Si la jiba Está un poco caído Está la colgada Así Pues la jiba Se va para atrás Un poco Queda así Paradito la jiba Porque si viene Nomás lo amarras Así colgado ¿No? Pues el toro Todo el tiempo Está su cabeza inclinada La jiba No va No va atrás Siempre está así Hay que amarrarlo un poco Así que se vaya a costar Una hora Una hora Mientras lo van Y entonces esté colgado Ya la jiba La tielula La va a tener paradita Y eso hace que el animal Esté relajado Relajado Y toda la cosa No me sabe Para todos los compañeros Que se dedican a este trabajo Pues que le metan ganas Que no se confían mucho A los animales O como dice el dicho El animal más manso Es la que te puede fregar Más rápido No hay que perder La distancia El respeto Y sobre todo Nada de exceso De confianza No hay que confiarse No hay que confiarse Porque el animal manso Es lo que te puede fregar Ese es un mensaje Que les puedo dar a todos A los compañeros Que se dedican a este trabajo Pues un personaje Que tiene la experiencia De al menos 10 años Ya dentro de lo que es El amansar Pero pues ya era vaquero Y que nos está dando El mensaje Incluso para los que No nos dedicamos a esto Pues hay que tener cuidado Cuando nos acercamos al ganado Porque Pues si nos pueden lastimar No nada más es el empujón O es heridas graves Como ya lo vimos A un poste Pues lo arrancó Con gran facilidad Pues que nos puede hacer nosotros Esperemos que Vamos a ir buscando Más personajes Vamos a ir buscando Más personas Que Que están Tras bambalinas Como decimos En un rancho En las actividades Del campo Y que no conocemos Y tienen un rostro Y tienen un nombre Don Felipe Adrián Muchas gracias Por el espacio Les agradecemos La confianza Porque No es fácil Compartir esta Esta parte Del conocimiento Sin embargo Pues Rural MX Está tratando de llegar Con todos ustedes Y esperemos que les guste Y pues no se pierdan No se pierdan El siguiente número Reportó desde El Rancho El Reto En la cámara Saraypech Jorge Alaniz Nuestros amigos Don Felipe Y Adrián Conocidos como Amansadores de toros Gracias